Cuando el alma se desnuda más allá de la piel hay un mundo de emociones donde dos corazones la tenidos para amar no solo es el deseo, es la mirada que dice más y más es el abrazo que calma y el beso que reconforta es la intimidad y complicidad que se acrecienta la confianza nos une y nos sostiene, la comunicación donde el amor fluye el respeto que nos hace fiel y el compromiso una morada feliz juntos construimos sueños con paciencia y amor superando cada tempestad en la diversidad nos encontramos y en la unión nos fortalecemos Más allá, más allá una amistad profunda que nos hace más que una suma en cada amanecer, un nuevo comienzo en cada atardecer un amor que prospera, así es el amor, el amor donde dos almas se encuentran un tesoro que cuidamos, un amor que trasciende más allá de la piel de la piel, ningún miedo nos detendrá ningún asombra oscurecerá, nuestro amor está más allá de la piel y cada paso que damos nos afecta un poco más a la magia del amor del amor Música 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 Música